Hola amigos de Actualización Android, Microsoft presentó el Surface Duo como un celular que saldrá en 2020. Comienzan a aparecer las mejoras que tendrían las cámaras de los Galaxy S11, las primeras imágenes del OnePlus 8, más detalles de los Pixel 4 y el Huawei Mate 30 Pro sigue con más problemas. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos. Microsoft presentó la apuesta a un teléfono plegable con el Surface Duo. Es un teléfono que tiene una construcción muy premium, también es muy delgado y además de esto utiliza dos pantallas en vez de tener una pantalla flexible. Esto le permite que las dos pantallas estén cubiertas por vidrio en vez de plástico como lo que hemos visto en el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. De esta manera podría ofrecer más durabilidad. Además, ese bisagra que se encuentra en la mitad es un módulo totalmente aparte, así que no podría tener necesariamente los mismos problemas que hemos visto en el Galaxy Fold. Este teléfono parece ser una mejor apuesta que esos teléfonos plegables que hemos visto hasta el momento, al menos en cuanto a durabilidad. La gran apuesta es que también este teléfono ejecuta Android y tiene un énfasis importante en la multitarea. Lo malo es que Microsoft dijo que este teléfono llegaría solo hasta finales de 2020 y teniendo en cuenta esto, su diseño no parece ser tan futurista. Inclusive, esos biseles superiores e inferiores son bastante grandes. Otra cosa lamentable es que al parecer el teléfono tan solo tiene una cámara, la cual sería la frontal. Esto significa que no lograría ofrecer esa alta calidad para competir con los mejores en el mercado. Por otra parte, inclusive cuando el celular está cerrado parece ser más grande de lo normal, inclusive más grande que teléfonos como el Galaxy Note 10 Plus, un teléfono que ha sido considerado como uno de los más grandes que puedes comprar en la actualidad. ¿Crees que el Surface Duo es una mejor implementación que el Galaxy Fold y el Huawei Mate X? ¿Y crees que podrá sobresalir en 2020 frente a celulares como el Galaxy S11 y el Huawei Mate 40 Pro? Dejanos comentarios en la parte de abajo. Y mientras que esperamos que los Pixel 4 se hagan una realidad, siguen filtrándose información de esos dispositivos. Lo más nuevo son las especificaciones que ahora el blog 9to5 Google obtuvo y nos mostró todos los detalles, incluyendo dos versiones, una de 5.7 pulgadas y otra de 6.3 pulgadas. La gran novedad es un nuevo chip que se llamaría Pixel Neural Core, que básicamente se espera que reemplace al Visual Core que conocimos en el Pixel anterior. Este chip estaría encargado principalmente de hacer procesamiento de inteligencia artificial, seguramente también relacionado a lo que ofrecería las cámaras de ese dispositivo. Aún así encontrarías el chip Titan M, que básicamente está dedicado a ofrecer más seguridad, no encontrarías un adaptador de audífonos en la caja cuando compras este dispositivo. Y algo lamentable es que más allá de los biseles o el diseño que tiene este dispositivo, es que estaría disponible en versión inicial de 64 GB de almacenamiento y con baterías con una capacidad que deja mucho que desear. Por otra parte, el mismo blog obtuvo algunas fotos tomadas con el Pixel 4 y en general parece ser cumplir con las expectativas. Además de eso, también se pudo filtrar que el sistema de cámaras ahora tendría doble exposición para poder manipular manualmente mejor las sombras y las fuentes de luz de las fotos que estás tomando. Por otra parte, también nos muestra cómo sería Google Assistant en los Pixel 4, teniendo un diseño más novedoso para ofrecer más flexibilidad en esas tarjetas que nos muestra, también con más información y con una apariencia más interesante. Otra aplicación que se filtró es la nueva aplicación de temas que vendría presente en los Pixel 4, para principalmente cambiar un poco el diseño que encuentras en la interfaz. Por otra parte, relacionado a Motion Sense, que es básicamente los gestos novedosos que trae la tecnología de Soli, es que podría funcionar para silenciar las alarmas y también las llamadas, no solo controlar la reproducción de música. Inclusive, Google y Pokémon trabajarían juntos para tener un demo que te pueda enseñar cómo utilizar estos gestos. Google quitó de Safety Net al Huawei Mate 30 Pro, el sistema que indicaría que ese teléfono es confiable con Google Play, esto al menos según un editor de Android Central. Poco después de esto, la aplicación LZ Play que permitía instalar los servicios y aplicaciones de Google en ese dispositivo dejó funcionar, inclusive la página del desarrollador también ya no funciona. Un desarrollador también descubrió que esa aplicación está utilizando unos APIs privados de Huawei, lo cual podría ser una de las razones por las cuales esa aplicación ya no funciona. Las primeras imágenes del OnePlus 8 ya se filtraron, y la parte trasera parece ser muy parecida a lo que conocemos actualmente con el OnePlus 7 Pro. Encontramos tres cámaras traseras de manera vertical, un diseño relativamente atractivo, inclusive una pantalla curva. La gran novedad, al menos en cuanto a diseño, es que la cámara frontal estará integrada directamente en la pantalla a través de un orificio, similar a lo que vimos en el S10e. Se espera que esa pantalla al dispositivo sea cerca de 6.5 pulgadas. Poco a poco se ha ido filtrando información del Galaxy S11, un dispositivo que se espera sea presentado en 2020. Una de las grandes novedades llegaría probablemente en las cámaras. Según el blog coreano de Elect, las cámaras ahora podrían ofrecer zoom óptico 5X, similar a lo que hemos visto en Huawei y hasta en Oppo. Inclusive el sensor principal sería mucho más de lo que encontramos actualmente. Y ahora llegamos a la sección de las aplicaciones, y comenzamos con Call of Duty Mobile, porque ya está disponible, y en el tiempo que lo he podido probar me ha parecido genial. Inclusive ya ha sobrepasado las 10 millones de descargas o instalaciones en dispositivos Android. La siguiente aplicación es Live Transcribe, que es una aplicación de Google que permite transcribir no solo en inglés, sino también en español y otros idiomas de manera efectiva. Y la tercera aplicación se llama Notify Body, que es una aplicación que permite crear una notificación de luz LED directamente en una pantalla OLED, sin necesidad de que el teléfono tenga esa característica. Y ahora contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. Germán pregunta, ¿vale la pena cambiarme del Galaxy S9 Plus al Galaxy Note 10 si me lo dan en el trabajo? En realidad considero que el Note 10 sí es un mejor dispositivo. Tan solo ten en cuenta que tiene algunos sacrificios, como por ejemplo no tiene ranura microSD, ni tampoco conector de audífonos. Si te lo dan en el trabajo, considero que sí vale la pena. Sin embargo, si tienes que pagar por él, considero que tienes que tener en cuenta esas carencias que tiene el dispositivo antes de comprarlo. Pero en general, yo creo que sí valdría la pena. Recuerde dejarnos más preguntas en los comentarios y también visitar cined.com diagonal S para más información sobre todo lo relacionado a Android. Hasta la próxima.